Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo hacer redondeos en nuestros bocetos. Ya sabemos hacer redondeos en piezas 3D, pero los podemos realizar también en nuestros bocetos. Una manera de hacerlo sería utilizar los arcos y luego condiciones de tangencia y de coincidencia. Sin embargo, existe una herramienta que nos lo pone muchísimo más fácil, que es utilizar esta herramienta de aquí. Pues le damos y vamos, si queremos redondear dos segmentos que están unidos, simplemente le damos a uno, le damos al otro y ya se nos redondea. Para salir de la herramienta de redondeo le damos al botón izquierdo o le podemos dar también al escape. Y veis que en este redondeo en realidad lo que se nos ha creado es un arco, condiciones de tangencia y condiciones de coincidencia. Pero con esta herramienta lo hacemos todo mucho más fácil. Además, la herramienta de redondeo nos permite también crear arcos en segmentos que no sean coincidentes. Por ejemplo, si señalamos esta línea y esta línea, pues se nos crea aquí un arco que nos una a los dos. Lo mismo lo podemos hacer con estas. En este caso, el arco se nos va a crear siempre por las que forman un ángulo menor de 90. Es decir, se nos va a crear por este lado. Le damos aquí, le damos aquí y se nos crea el arco. Si queremos crear ahora un arco en el otro lado, pues hacemos que esto tenga un ángulo menor de 90. Esto lo podemos mover. Y ahora al darle a la herramienta de creación, se nos cierra ahí y creamos un objeto cerrado con dos arcos. Pero también podemos redondear rectángulos. Por ejemplo, este de aquí, si queremos que tenga las esquinas redondeadas, pues podemos hacer así. Podemos hacer así. Así. Y así. Y se nos redondea. Aquí nosotros decidimos si el redondeo lo hacemos en el boceto o lo hacemos en la pieza en 3D. Hacerlo en el boceto tiene la ventaja de que te queda ahí en el plano y puedes... Te queda más bonito porque es parte del plano. Pero a lo mejor en piezas muy complicadas es mejor hacerlo en el 3D. Y como último ejemplo, vamos a redondear este triángulo. Lo mismo. Señalamos. Y se nos redondean todas las partes. Pues bien, como ejemplo de aplicación, vamos a hacer una pieza como esta. Que es una pieza en cruz, que están redondeados los extremos y las partes interiores. Y esta es una pieza genérica que me he inventado, pero es similar a las que tienen los servos, las coronas de los servos de 4 brazos. Pues bien, vamos a crear esta pieza. Vais a ver que fácilmente se crea con estos redondeos. Primero vamos a hacer el boceto completo de la pieza. Aplicamos la multilínea. Y hacemos una pieza con 4 brazos. Así. En realidad es una estrella que tiene 4 brazos. Así. Y ahora que sea coincidente. A ver. Ahí, coincidente. Ahí está. Y ahora le aplicamos la herramienta de redondeo. Queremos que redondea esta y esta. Queremos redondear aquí y aquí. Redondeamos aquí y aquí. Redondeamos aquí y aquí. Y ahora la tenemos. Ahora vamos a aplicar simetrías. Vamos a aplicar una simetría de los centros. Aquí. Y vamos a hacer que este coincida. Lo vamos a poner también coincidente con el eje X. Lo mismo con el eje Y. Hacemos que sea simétrico. Con respecto al eje X. Lo hacemos coincidente con el eje Y. Ahora vamos a hacer que todos los arcos sean iguales. Aplicamos una restricción de igualdad. Este, este y este arco queremos que sean todos iguales. Ahora queremos que los brazos sean perpendiculares y horizontales. Es decir que esta, esta, esta y esta. Le damos una restricción de verticalidad. Y a este, este, este y este. Ahí, perdón. Aquí, aquí, aquí y aquí. Les decimos que sean horizontales. Aquí lo tenemos. Y ahora le decimos que esta y esta queremos que sean iguales también. Con lo cual lo tenemos ya. Que nuestra pieza es todo exactamente igual. Y ahora ya vamos a hacer los redondeos de las caras internas. Por lo mismo. Aplicamos nuestra herramienta de redondeo. Y le decimos que aquí y aquí un arco. Un arco. Otro arco. Y otro arco. Y lo mismo. Queremos que los arcos sean todos iguales. En este caso. Sean todos iguales. Y ahora ya le damos los valores. Pues por ejemplo aquí vamos a fijar el radio. A 3. Me los estoy inventando. Esta no es una pieza real. Ponemos 3. Hacemos que el radio. De los brazos exteriores. Lo fijamos también. Pues por ejemplo. A 9. Y ya solo me queda un grado de libertad. Que son las dimensiones. Y vamos a establecer las dimensiones entre los centros. Vamos a darles pues una distancia por ejemplo de 80. Le damos aquí. Pues que sea por ejemplo 80 milímetros de largo. Se nos pone el boceto en verde. Ya está totalmente definido. Y ahora ya lo extruimos. Y obtenemos nuestra pieza en cruz. Bien. Pues como ejercicio. Para que practiquéis con esto. Os propongo. Que hagáis una pieza como esta. Que es una palanca del juego clásico del pinball. El boceto es este de aquí. Ya veis que es fácil de hacer. Ponéis dos líneas. Y luego tiráis. Con la herramienta tiráis los dos arcos. Y luego después en 3D. Ya le podéis redondear también el resto de aristas. Como ejercicio número 2. Os propongo esta pieza en L. Que está aquí reforzada. Este es un refuerzo curvo. Que lo podemos hacer. Como ya os he comentado. Esto se puede hacer directamente. Aplicando el redondeo en piezas de 3 dimensiones. O lo podemos meter como parte del boceto. De forma que en el plano. Nos queda aquí marcado también. Cuál es el radio que hemos empleado. Para ese refuerzo. Y por último. Esta es una pieza real. Que es la corona de un servo Futaba 3003. No le he puesto los detalles. Solo quiero que hagáis de momento. La forma. Y aquí tenéis las medidas. Las dimensiones reales. Esta pieza es un poquito más complicada. Porque veis que tiene aquí unas formas. Las he cogido de la pieza real. Y fijaros que aquí le he puesto líneas auxiliares. Que son las que utilizo para darle las dimensiones. En vez de establecer las dimensiones. Entre centro y centro de los arcos. He puesto las dimensiones entre los extremos. Pero los extremos finales. No tenemos puntos. Con lo cual hay que tirar una línea auxiliar. Para conseguir los dos puntos. Y a partir de ellos. Tirar las restricciones. De cotas horizontales. Esto es todo. Desde Obijuan Academy. Que el software libre. Os acompañe. De la actitud. De la actitud. De la actitud. ¡No, no! De la actitud. De la actitud.